No firmó con los Yankees, pero le atrapó un hit a Gleyber Torres, el Pana Cobero. De hecho, yo lo dije, a mí no me gusta mentir. No me gusta mentir. No quiere decir que no sé, pero no me gusta mentir. Pero es que no me gusta mentir. Sección. Camarada, buen día. ¡Ey, caratada! Ya, no era pelícano. No, para nada. ¿Quiere? No me hizo gracia. Segunda edición del Pana Cobero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Segunda edición, muy bien, me gusta. Hicimos unos arreglos en los parámetros, ¿ok? Ok. La coherencia ahora es creatividad, ¿ok? Ok, creatividad. Tiempo, dos puntos. ¿Cuál es el límite? Un minuto. Para tener los dos puntos, tienes que durar 30 segundos. O sea, 30 segundos o menos. Ok. Más de 30 segundos, un punto y medio. Un minuto, medio punto. Más de un minuto, cero. Nada, ok. Hoy es un invitado de Ancálogo. ¡Eh, Ancálogo! Tienes los dos puntos y llegas a máximo 30 segundos. Ajá. ¿Verdad? Ok. Más de 30 segundos. Entre 30 segundos y un minuto, punto y medio. Exacto. No, 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 punto y medio. Entre un minuto... Tienes que tardar lo menos posible. Un minuto y medio, un punto. Medio punto. Ah, me restas un punto completo. Sí, ya pasó del minuto. Ok, listo. Ok, bien. O sea, que no hay que hablar mucho. Para tener esos puntos. O sea, nunca estamos pendientes del tiempo. Sí, nada, realmente. Exacto. En la cova. Lo que dura durará. En la cova. Ajá. Y la creatividad la determinan ustedes. Y luego el juez que hoy es Giancarlo Figlulo de nuevo. Giancarlo Figlulo de nuevo. Señor Giancarlo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, vale. Hoy viniste, hoy viniste... Mira, tiene... Mira, amarillo. Tiene una franela de los táchilas. No, de los táchilas. Eso creo que no es los táchilas. No, es el tigre paseo. Tigre paseo. Ah, los tigre paseo. Los tigres paseo. Los tigres. ¿De dónde es mi Strongest? ¿Perdón? Vamos, César. ¿De dónde es mi Strongest? ¿Pero por qué me vas a...? ¿Por qué? De Bolivia. De Bolivia. De los Rockets. ¿De los Rockets? De los Rockets. Ay, qué bien. De Strongest de... ¿Pero para que haya los Rockets? Los Rockets. Los Rockets me gusta. Los Rockets de los Rockets. Cielo, los Rockets. De Bolivia. Los Rockets. Ajá, es verdad. Los Rockets. Muy bien. Saliendo, por cierto. De aquí me voy. ¿A los Rockets? Ya empecé a jalar las hélices. Desde aquí. Claro, tiene que prender empujado. Porque alguien es el de Oro. Lo más del Oro. Muy bien. Hice una pista aquí atrás en la castellana. Es multiuso, además. Tira la hoja. Llega la Majestin. Ajá. Ajá. Pero tiene que venir para Checo para que no... Claro, para que pueda decir. Ajá. Sí, para que sí. No debe haber cual. A Jefas a yo no le gusta esto. Contigo. Ya. Yo le dije multiuso. No le gusta, como la Navidad. Ajá, vámonos. Es de tierra. Muy bien. Como uno suele ver en los... Uno suele ver en los obituarios. Ok, ok. Muy bien. La tabla, muchachos. Ajá. Anthony 18. No, sí. César 16,7. Ok. Ok. Listo. La semana pasada comenzó Anthony. Así que comienzo yo. Hoy comienza César. Perfecto. Ok. César. Ajá. Tus palabras son... Águila y zapato. Águila y zapato. Tiempo. Bueno hermano, sabe que el otro día estaba viendo... Estaba en el zoológico, ¿verdad? Entonces, viendo los animales, me encantan los animales, me encantan las nutrias. Una vez yo tuve una nutria hermosa, hermosa. Se llamaba Galileo. Conquistó el mundo. Pero entonces resulta que a Galileo no le gustaba mucho las águilas. Y yo dije, vamos a quitarle ese miedo, vamos a comprar un águila. Compré el águila, el tipo me decía, pero ajá, ¿cuánto? Son 7 millones de dólares. Y yo dije, hermano, pero si yo te agarro y te reparo este mueble, ¿cuánto me deja? Oye, no sé, como 6 millones menos. Resulta que le reparé tanto el mueble que el tipo me lo dejó gratis. Lleve mi águila para mi casa. Y cuando estoy en el águila en la casa, estoy tratando de convencer a Galileo para que no le tenga miedo. Y en pleno problema, los tipos se pelearon, me han roto un zapato, hermano. Y yo dije, mira, ¿sabes cómo es esto? Agarré y maté al águila, maté a Galileo y hice dos paredes de zapatos con piel de águila y piel de nutri. Yo no me acuerdo qué era. Bien, bien, bien. Qué bien que, pero porque tú eres tan contento. Coba, Coba. Fue un cuento horrible, hermano. Claro. Horrible, pero me reí. Claro. Pero me reí. Es Coba, es Coba y ya. Ya está. Mira, ahí está. Punto y medio, muy bien. A esa actitud le voy a llamar el mono... La huyador. El modo mono huyador. Hermano, fue Coba. Fue pura Coba. El peor punto que has echado, incluyendo la... Señor, pobre Galileo. Ajá, puntúbe, puntúbe. La semana pasada estuvo peor, loco. No, vale, estás loco. Muy bien. Puntúbe, por favor. Ok. Tiempo, punto y medio, duraste 53 segundos. Ok. Ok. El puntaje de juez invitado era de 1 a 5, ¿no? Ajá. Ajá. Cuatro. Muy bien, muy bien. Ok. Esa es la creatividad. Eso molesta. Mira la vena. Ya me empiezan a condicionar. Ya la vena. Ya no pienso bien. La vena, la vena. Oye, el oxígeno. Esto me está... No oxígeno. Están haciendo que les varíe, paso a propósito. El 5 y 16, ¿eh? Me están desestabilizando. Ajá. Ajá. Dos puntos de creatividad. ¡Qué grosero y asqueroso! Sobre tres. Ok, entonces... No más galletas para ti. Un punto y medio con dos, tres y medio, más cuatro, siete y medio. Siete y medio. Anota, anota, si quieres. Oye, pero qué grosero... ¿Por qué dos puntos, chico? Te traje galletas ayer, hermano. No. Este juez es... Mira, canchica, pone cero puntos por matar animales. Por matar animales. Para hacer zapatos. ¿Ah, sí? Pero yo no lo maté. Después va a dar un acobero. A más técnica de hacer los zapatos, hermano. Es un juez imparcial. Ok, está muy bien. Imparcial. Imparcial. Imparcial, chico. Ajá, vámonos. Anthony Avellá. Anthony Avellá. Mira lo concentrado, hermano. Anthony está en modo concentrado. Tu cuento fue asquerosamente malo. ¡Ay, por favor! Está bien. Ajá, vámonos. Ok, hermano. Anthony. Tus palabras son... Música y gato. Y gato. Y gato. ¡Por favor! Ustedes saben que estaba viendo una película... No, ya, no he hecho tiempo, hermano. Ah, ve, ve. ¿Ves? Está haciendo trampa. Menos cinco puntos por eso. En verdad, a César no le dijiste tiempo. Sí le dije tiempo, hermano. Podemos revisar. No, hiciste un sonido mono huyador y él lo identificó y arrancó. Ah, bueno. Atención, pues. A mí está. Atención, tiempo. Ajá. Ok, ahora sí. Tiempo. Tú sabes que yo estaba escuchando música en mi casa. Y allí se le gustan estos tocadiscos viejos, esos vintage, porque ella le encanta ser farandulera y montarlo en Instagram, que tiene eso adornado en su casa. El punto es que puso un disco al revés, hermano. Y cuando puso el disco, hizo en un chirrido el gato. Se engrinchó todo, ella se asustó, la aruñó toda y después fue a la policía porque estaba molesta conmigo y me acusó de violencia doméstica. Ok. Ok. Tiempo. Tienes tus dos puntos de tiempo. Eraste 21 segundos. Es un cuento creíble y cobero. Necesito un buen puntaje. ¿Por qué, por qué, o sea, en qué fue cobero? Ajá, está bien. El gato hace giro, ¿no? Porque antes no tiene gato. Supongo. Ese es lo cobero. Ni tocadiscos. Mira, mira, mira el encompinchamiento. No tiene ni gato ni tocadiscos. Te voy a hacer el símbolo universal del encompinchamiento. Está bien. ¿Cuántos puntos, señor Jim? Tiene sus dos puntos de tiempo. 21 segundos. Menos de 30 segundos. ¿En los puntos de los invitados? Cuatro. Oye, pero está un regalón. Muy bien. Ahí va a demandar por un gato que te arañó y fue violencia doméstica. Está muy bien. Está bien. Ahí le tenías a Giselle. ¿Qué le hiciste a Giselle que ya te tiene entre esas hijas? Por ahora está contento. Tú hablabas de lo que te ha pasado. Porque no espero dos. Una araña del gato y fue violencia doméstica. Algo le hiciste, hermano. Por ahora está contento. Lleva dos semanas nombrando a Giselle. Ay. Estoy. Por si acaso. Marcando. Madre mía. La criptividad, 2.5. Qué grosero. Porque es .5 más. Mira cómo se da la presión. Te gustan los gatos, ¿verdad? ¿Te gustan los gatos? ¿Te gustan los gatos? No, no me gustan los gatos, pero... Bien, entonces. Cuatro más los dos puntos de tiempo. Tiempo seis. Más 2.5. Es fácil, ¿de verdad? Un punto más que ese. ¿De verdad? A él le gustan mucho los gatos. Sí, a él le gustan mucho los gatos. Claro, claro, ¿se acuerdan? Uy, hubiese dicho algo con eso. Y se iba en el rey y sacaba puntaje perfecto. Le hinchan la cara. Condicionaba el jugado. Qué locura, vale. Te inflaman el rostro. Me dan alergia. El pelaje. El pelaje de los gatos. No, no sé, ese gato estaba... El pobre gato estaba podrido. Ajá. Yo amo a los animales, pero... ¿Pero qué es eso? No sé, lo acaricié y parecía que me hubiese metido en Chernobyl. Es verdad. ¿Tuviste hitch? Ajá. Así estaba. Estabas igualito. Cuando me dio alergia. Igualito. Ajá. Pero te acariciaste el gato con la cara, ¿cómo fue? No, lo acaricié con la mano y luego, no sé, me picó un ojo bajando a la guayra que teníamos una pauta y me empecé a rascar la cara en el autobús. Y tenía lentes de sol, entonces nadie se dio cuenta y cuando me bajé del autobús y me quité los lentes para ver en la pauta y dónde iba... Era cíclope. Fue el que me dio, le puse una cara de susto y me dice, hermano, ¿qué te pasó en la cara? Rocky después de pelea con Apolo. Lo peor es que yo veía normal... ¿Cómo era que se llamaba la mujer de Rocky? Escucha. ¡Ey, yo! Yo veía normal, o yo creía que veía normal. Y Robe me dice, ¿qué te pasó en la cara? Y yo le digo, yo pensando que tenía el ojo enrojecido y ya. Yo le digo, no vale, me pica un pelo el ojo. Y él me dice, no, pero es que tienes el ojo apagado. O sea, el ojo está cerrado así como cuando los boxeadores le dan un golpe igualito. Y yo veía, yo no me daba cuenta de que era... ¡Ey, Adrian! Menos mal que Pancho tenía un antihilénico, sino yo estropeaba la pauta. Pero qué belleza, chico. Ajá, entonces, seguimos con esta estafa. Te cuento que no es anécdota. Ajá. Historia. Ok. César. Mira, eso va para el... Podría ir para el pan a comer y fue verdad. Y fue verdad. César, tus palabras son... Queso. Queso. Y softball. Caramba. Ok. Tiempo. Bueno, ¿sabes que el otro día estábamos en mi casa? Estábamos conversando. Íbamos a comprar queso porque faltaba el queso. Y mientras estábamos camino y me encontré con un pana. El pana se llama Gabriel. Gabriel, ¿cómo estamos? Oye, muy bien, chico. Me acuerdo el otro día... Así arrancó. Porque el Gabriel es muy directo. Entonces agarró y me dijo, me acuerdo el otro día que ganaste un trofeo de básquet. Y yo, no, hermano, porque no estuviste pendiente el trofeo de softball que me gané. ¿Cómo te lo ganaste? Hermano, yo no sabía jugar. Tenía una pata rota. Y lo que hice fue que... Me metí dos lonjas de queso. Batí y gané ese trofeo de softball. Campeón mundial. Vaya. Ok, ok, ok. ¿Por qué nadie le dice en su cara que sus historias son horribles? No, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, está bien. Yo no voy a decir más nada. Puntúo, puntúo. No pasa nada. No, 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 no. Fue mala. Te estás dejando... Te estás dejando influenciar. No, no. Fue malo. Malo. O sea, si es muy cobero, es muy cobero. Eres malo en esto, sexto. Yo no sé cómo haces stand-up. Una cosa es cobero y la otra es que te comiste dos lonjas de queso y te hongron. Bueno, ahí está. ¿Qué tan coba es eso? Ahí está el pan amigo Pascual Artiglia y el honrón de la de la paracería. Que fue un faul y terminó la garrafa. Ya va. Por eso te digo, por eso te digo. Imagínate, qué cobero. Por dos lonjas. Por favor, un puntúe. Punto esa asquerosidad. Tú gastes 30 segundos. Tienes tus dos puntos de tiempo. En el límite. Ajá, 30. Ah, ok, exacto. En el límite. Está bien. Mira, tengo aquí el... El reloj. El counter. El reloj. Muy bien. Muy bien. ¿Certifica, doctor? Lo certifico. Sí, lo certifico. ¿Puntas de un invitado? 3.5. 3.5. Dice, pongale 3, mojese. Voy a bajar puntos. Ok, está bien. Muy bien, muy bien. Por reclamo, por reclamo, por reclamo. Mi historia va a ser bueno. Por reclamo, bájale. Ya tiene medio punto menos antes de arrancar. Muy bien, me gusta, muy bien, ya. Me gusta que esté aquí. Comisionado. Y soy la ley, bro. Si calatrava a reaccionar así, cuando César le hablo, César no hubiese ganado ninguna sección. Ay, pero que... Por favor. Ajá, ok. Yo soy el colegio electoral de Georgia. Más 3 puntos, sí. Decido todo yo. Ok. De Arizona, de Pennsylvania. De Michigan. 5.5. ¿Y creatividad? Oye, punto y medio. Ah, no, 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 no. 7. Te pasaste, hermano. ¿Qué pasó? La amistad. 6.5, no, 7. Que no, no, no. Anota, anota en tu libreta 7. En la anterior sacaste 6.5. Fue peor todavía. Reprobado. ¿En serio? No, no, no. Esto es asqueroso. Asquerosa la manera en que me califica que a la traba. Penses Daniel. Ajá. ¿Cuánto sacaste? Sacó 7. 7. No, todo mal. 9. Tú en la primera, 8.5. 8.5. Corre. No, no, no. No, no, lo dije bien intencionalmente. Lo que le dé la gana. Ajá, cierro yo. No, esta es la última. Esta es la última. Dale, pues. Pero pones a la pelúa. A mí me pones unas palabras que tienen relación. A que te aruñe. Ay. Ay. No, usted no justifica nada de aruñar porque se le pone el ojo grande. Mira, ajá. El ojo grande. Se apaga el ojo. Bajo una Santa María. Eso es semana de radicalización. Pica el ojo. Una sola. Pica el ojo. Exacto. Ok, Anthony. Tus palabras son. Ok. Ballena. Ajá. Y autobús. 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 Una en cada, pues. Cien. Ahí entra la ballena. Ustedes saben que yo estaba en el terminal de la bandera. Y yo quería ir a Puerto de la Cruz. Porque me dijeron que ahí hay unas playas buenas, ¿no? Y estaba aprovechando las vacaciones que amablemente nos va a dar el jefazo aquí a partir del 15 de diciembre. El tema es que por la cuarentena todo el mundo de la pobre ha provocado ir para la playa. Y yo estaba en ese terminal de la bandera y nos dijeron, hermano, aquí solo hay un autobús. Tranquilo, no se preocupen que es tan largo como una ballena y ahí va a caber todo el mundo. Y tuve que ir de pie hasta Puerto de la Cruz. Y cuando llegué, fui para mi playa. Y ¿sabes qué es lo más increíble, chicos? Que cuando llegué había una pobre ballena bará y estaba la playa cerrada porque estaban tratando de rescatarla. Y no pude ir para la playa. Hermano, pero eso es que tiene eco. Eso puede pasar en este país. Hermano, cosas... Mira, el que me... No hay ballenas en Puerto de la Cruz y ahí le metí otra vez. En este momento te creo todo en Puerto de la Cruz. No, eso no. Todo puede pasar en Puerto de la Cruz. En Venezuela. Ok, 38 segundos, Antonio. Punto y medio. Iba a decir algo, pero... Tención. Sí, Rubén, si va... No te metas con la autoridad. Tienes medio punto menos, ¿eh? Exacto, no te metas con la autoridad en todos sentidos. Sí, sí, sí. Tienes medio punto menos, recuerda. Ay, mira como amenaza. Ay, no, oiga. Muy bien, ya. Muy bien, ya. Muy bien, muy bien. Ok, tiempo, 1.5. Ok. ¿Estás en un invitado? 4 menos 0.5. 3.5. 3.5. Venga, muy bien, ajá. ¡Sanciones! Ok. No seas grosero. Mira, que hubo coba ahí. Ah, que va a la bandera, todo el mundo va a la bandera. Ahí él da caso a la coba que te quito que no que hago un autobús grande. ¿Tiene repuesto? No, no. Estuve cuando yo la ballena bajaba en Puerto de la Cruz. No, no. Sí. Lo que pasa no es. Pero eso es coba. Más bien si hubiese dicho lo del autobús. Cuando yo la palabra ballena, cuando el que no que ese autobús es tan grande como una ballena, dije, no, pana, ¿qué pasa aquí? Pero lo arreglé. No, no. No te vayas para el lado que no es. Pero es coba o no es coba. No, no, ya va. No, no, no. Mírenlo, mírenlo. No, 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 no. Justifico. Porque una ballena en Puerto de la Cruz. Hermano, ¿tú sabes qué cosas ha conseguido en Puerto de la Cruz? Pero es es cobero. Es un cobero. Tú no has visto los videos en Twitter. En Twitter se consigue todo. Es es cobero. Aquí no es cobero. Claro, no, no, ya va. Claro que es cobero. O sea, no seas ridículo, chico. Punto. Dos, chico, impresentable. Impresentable. Te voy a poner. Vete con tu ojo inflado para otro lado. ¿Cuánto? 1.5. Para igualar. Sobre tres. Para igualar. Mira cómo compensa. No puede ser árbitro, hermano. Eres un mediocre. Mira, te dijo mediocre. Mediocre. Tarjeta roja. Expúlsalo. Punto menos punto. Vámonos. Me mata la autoridad, hermano. En serio, en serio. Evalúa el punto. María Cácero no está escuchando. No, déjalo hablar. Sigue, Anthony. Sigue, Anthony. Anda, dale, dale. No te valentones. Mira, no te valentones. Que María Cácero no está escuchando. No te vengas arriba. No te vengas arriba, hermano. No te vengas arriba. Enrique, por favor, hazme aquí la carta de renuncia. Vamos, vamos. Sigue hablando, Anthony. Vamos, eso me gusta. No, hazme a mi puntaje correcto, hermano. Medio punto. Te voy a poner tu medio punto, pero... ¿Cómo que medio punto? Un punto y medio. Ah, ok. 6.5 igual que él. Sí, exacto. Ok, gané otra vez por un punto. Sí. Y la anterior también por un punto. La de la semana pasada. Dos puntos de ventaja. Por favor. Me fui en auto. Que cogero. Que cogero. Que cogero. Que cogero. Que cogero. Oye, Giancarlo, gracias. Te recomiendo Isabel Allendo, viste, que es realismo mágico. Mira, qué grosero. A ver si puede... Agresión. No, no, agresión. Actitud antideportiva, hermano. No, no, ya, ya no. Ya terminó la actitud antideportiva. No, pero para el próximo. Ah, bueno. Expulsalo para el próximo. Ponlo en la mesa. Ponlo en la mesa.